Bueno, así es como se hace el operativo, estamos en la entrada de la autopista, la gente va frenando y está la policía tomando nota de cada uno de los que vienen, los que vienen de afuera, para poder controlarlos, que se controle la cuarentena, que se haga todo lo necesario en el protocolo que hay dentro de la ciudad de Olavarría. Así que, a tomar conciencia, de alguna manera estamos, todos los que estamos trabajando para ustedes, para mostrarles que es importante quedarse en casa. Estamos con Daniel Borra, Daniel contame por favor, qué es lo que se está haciendo en la entrada de la ciudad. Hola, buen día. Mirá, los controles son estrictos en la entrada de la ciudad, porque bueno, de eso vamos a sacar provecho en los próximos días, ya que tenemos que controlar muy bien las personas que ingresan de fuera de la ciudad, salvo que vengan de otras provincias, de otros países, que van a cuarentena acompañados y si tienen síntomas, directamente con una ambulancia. Y si no, acompañados por una persona policial a su domicilio particular. ¿No se controla la temperatura? Se controla la temperatura en los casos que ingresan de otras provincias, es decir, de fuera de la ciudad. Cuando ingresan fuera de la ciudad, o sea de otra provincia, de otro país, o que ellos manifiesten que pueden tener temperatura, ahí se toma la temperatura. ¿Cómo ves la reacción de la gente cuando les piden la documentación y demás? No, nada, nada. La gente conforme, no hemos tenido ningún inconveniente, ninguno de los cortes. Algunos por ahí se han enojado, porque venían a comprar mercadería de las localidades y venían con familia completa. Por favor, le pedimos que se retirara, que la muestra volviera a la localidad y vengan solos, unos solos. Bueno, recordaron a la gente que hay que quedarse en casa, hay mucha gente dando vuelta por el centro de la barría. ¿Qué es lo que están detectando hoy? Hoy estamos detectando eso, sí. Hay mucha gente en la barría dando vuelta y le pedimos a los comercios, si no son los de primera densidad, que no tienen que abrir y que realicen por delivery. Se han detectado comercios que están abiertas las puertas, o sea, cerradas al público, pero abiertas ante un timbre, por ejemplo. Sí, sí. Están, para eso hay una cuadrilla de inspectores municipales trabajando, dos cuadrillas trabajando en eso. Lo importante es que no dependamos de las inspecciones, sino que cada uno tome conciencia de que hay que quedarse en casa. ¿Las compras se aconseja una persona de la familia salir? Y si puede ser una vez por semana, mejor, ¿no? Sí, sería lo ideal, sería lo mejor. Por favor, aconsejamos eso y ojalá lo cumplamos y cumplamos la cuarentena el tiempo que sea necesario para evitar riesgo de vida. ¿Daniel, se detectó gente que está volviendo de fin de semana largo? No, acá lo que se detectó es gente que está volviendo de fuera del país. Todos los días está entrando gente que es nativa de Olavarría y que está volviendo de otro país. Mucha gente que ha venido en avión. Y a esa gente específicamente se le pide la cuarentena. Vamos a aclarar que esa gente no puede salir a comprar y tiene que quedar aislada hasta dentro de su familia, ¿no? Sí, sí. Queda aislada totalmente por 14 días y controlada. ¿Se está pensando en utilizar algún hotel para ponerle a esa gente? Porque si sigue llegando gente es parte del problema, ¿no? Por ahora no, va disminuyendo. Ayer creo que ingresaron tres personas y anoche ingresaron otras cuatro o cinco personas nada más. Pero viene en disminución. De otras provincias no ha ingresado nadie y el que no es nativo de Olavarría no ingresa, sigue viaje o se vuelve a su lugar de destino. ¿Y ellos mismos toman conciencia de la responsabilidad que tienen hacia toda la sociedad? Sí, por supuesto. Además son controlados. La cuarentena tiene que ser estricta y no pueden salir de la casa por 14 días. Daniel, quiero que aproveches vos desde tu lugar para darle un mensaje a la gente. Nada, cuidémonos entre todos. No salgas de tu casa, salí si es necesario, hacer las compras por un remedio, acompañar a un familiar que tiene este enfermo y nada más. Quedémonos, que los días pasan rápido, así que cuidémonos. Muchas gracias, Daniel. Bueno, nosotros seguimos cubriendo y viendo lo que está pasando acá en la entrada de Olavarría. Hay un procedimiento importante. Se toman los datos, hay gente de bromatología, se le pide a la gente saber de dónde viene. Bueno, muchos sin barbijo, otros con barbijo y vamos viendo la actitud. Bueno, todo lo que tiene que ver con alimentos tiene que pasar obligadamente por bromatología. Vemos también en este sector de la entrada un contenedor. Sabemos que hubo donaciones por parte de alguna empresa, por potes y otras empresas que se están juntando para ayudar a la municipalidad. Y estamos viendo contenedores que ayudan a la gente, baños químicos que ayudan también a todos los chicos que están trabajando de tránsito, de la policía, a poder trabajar mejor. Gracias por ver el video.